¡Qué morena tan canchera! Oye morena, ¿cuál es tu aguaje? Dame la vía, voy de carrera. Porque tú llevas en tu cartera que es de nylon una pulsera. Ya no recuerdas que ayer nos vimos y me dijiste que eras soltera. Me prometiste nos casaríamos y ahora resulta que eres canchera. Poncho, a mí me da risa. Oye morena, ¿cuál es tu aguaje? Dame la vía, voy de carrera. Porque tú llevas en tu cartera que es de nylon una pulsera. Ya no recuerdas que ayer nos vimos y me dijiste que eras soltera. Me prometiste nos casaríamos y ahora resulta que eres canchera. Anda reina, pero te quiero. Anda que rico. ¡A poncho! Otra vez. Fuera contigo, canchera.